A propósito de Venezuela, el presidente Gabriel Boric habló el día de hoy. A ver. Boric responde por caso Ojeda. Uy, pero el presidente ha hablado de todo afuera. Boric responde por caso Ojeda. Las instituciones en Venezuela están deterioradas. Pero, ¿qué quiere decir con esto que están deterioradas? ¿Y quién se enojó? A ver, Eugen. Parlamentarios del Partido Comunista arremeten por el cuestionamiento de Boric a las institucionalidades venezolanas. Ay, no. A ver, espéte, espéte. Yo no estoy, muchachos, yo no estoy entendiendo nada. O sea, el presidente Boric está diciendo algo que es efectivo. Muy suavemente la está dibujando. Y aparece el Partido Comunista contra el presidente. Eric, a ver. A ver, ¿qué? No, ¿qué le parece a su partido? Las declaraciones. Criticar la institucionalidad venezolana. Desconozco el detalle de lo que han planteado los diputados y diputadas el día de hoy. Pero están disconformes. Sin embargo, es evidente que yo creo que el Partido Comunista no tiene un problema porque el Partido Comunista ha dicho permanentemente, te puede gustar o no, le puede gustar a la derecha, a la comunidad, al mandrilaje, que el Partido Comunista en definitiva señale que hay una democracia en crisis. Democracia en crisis. Pero yo creo que el problema en este caso lo tiene el presidente Boric. Yo creo que el presidente Boric está interpelado a señalar... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Yo creo que Boric hace rato ha venido planteando críticas al régimen venezolano o a la democracia venezolana o a la institucionalidad venezolana. Y lo que tiene que definir con claridad si para él Venezuela es una democracia, con crisis, con lío, o es una dictadura como ha venido presionando la derecha permanentemente. Yo creo que más que decir, porque esto no es nuevo, ¿no? Lo que dice el Partido Comunista. No es nuevo que el Partido Comunista defienda a Venezuela. No es nuevo, no es nuevo, es parte de su política. Ahora yo creo que estamos enfrentando un congreso nacional partidario, que ustedes saben, los comunistas hacemos un congreso desde la base, y seguramente esto va a ser parte del debate interno, nuestra posición con Venezuela, con Nicaragua, pero yo creo que el problema lo tiene el gobierno y no necesariamente el Partido Comunista. Duque, Duque, después voy contigo, Jaime. Gracias, Gustavo. Miren, en Venezuela las últimas elecciones que ganó la oposición fueron las elecciones parlamentarias, hace tiempo atrás. ¿Y sabe lo que hizo el régimen venezolano, Gonzalo? Simplemente, el sábado anterior a que asumieron el nuevo parlamento, que tenían los votos suficientes para destituir a Maduro, ¿sabe lo que hizo? Inhabilitó a tres diputados opositores. ¿Quién lo hizo? El Tribunal Supremo venezolano. ¿Y sabe cómo obtuvo los votos Maduro para hacerlo? Súper fácil. Cambió a tres jueces del Tribunal Supremo, puso a tres miembros en su partido, y dijo, ahora están destituidos los diputados opositores. Por lo tanto, ahora yo manejo el parlamento. Pero no solamente eso. ¿Sabes lo que pasó? La asamblea le dijo, oiga, señor Maduro, pero todavía tenemos mayoría. Sí le dijo, me siento en tu mayoría. Y a partir de ahora, las leyes las va a dictar. ¿Sabe quién las dictó? El Tribunal Supremo venezolano, cuyos miembros habían nombrado él, y que presidía un condenado por homicidio de nombre Michael Moreno. Bueno, eso, damas y caballeros, ustedes que están escuchando esto, que es absolutamente real. En Venezuela, cuando el pueblo venezolano erigió un parlamento, una asamblea nacional, con mayoría opositora, Maduro destituyó a los miembros y no las dejó legislar y le dijo a la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, que él nombró y que era presidido por un convicto por homicidio, esa persona dictó las leyes. ¿Ustedes creen que eso es una institucionalidad deteriorada o simple, lisa y llanamente es un tirano en ejercicio? Aguanta un poquito, Pancho, Pancho. Jaime Araya, Jaime Araya, te quiero escuchar. Porque Venezuela se está transformando en un problema, ¿no? No puede ser un problema en la sociedad chilena lo que pasa en Venezuela. Yo no soy un tipo de derecha y considero que esto es una dictadura y una narcodictadura. Aquí no hay que cerrar los ojos. Yo respeto la posición que va a tener el Partido Comunista. Pero la país es una democracia. Yo la respeto, no la comparto, pero me preocupa profundamente que esto sea un tema que empieza a dividir a la sociedad chilena. Así, esta cuestión es absurda. O sea, todos vemos en las calles crímenes organizados que son preferentemente venezolanos, que atacan en motochorro, extorsiones, sicariatos, desmembramientos. Hemos visto las cosas más o menos. ¿Tienen montada la fiesta en Chile? ¿Hacen lo que quieren? Es que es el tema. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Sabes quién? Saquemos el tema, sí o no. Yo creo que es una dictadura. O sea, nadie puede decir que es una democracia en crisis. No sé hace cuántos años se eligió un presidente y después fue a ser puesta en escena que esto es elección. Si la candidata que podía ganar la elección la inhabilitaron. Es una dictadura aquí en la quebrada del ají. Pero, dicho esto, lo importante es que nosotros no nos enredemos en que se haya un régimen político ABC en dictadura. Que el gobierno tome la decisión y termine las relaciones diplomáticas porque nosotros estamos puro perdiendo. Se han reído de nosotros. Vuelvo a insistir. Dijeron que habría que tener relaciones diplomáticas para extraditar. Y resulta que ellos, su constitución, la bolivariana, prohíben la extradición. Nunca vamos a poder atraer a los delincuentes que están involucrados en el asesinato del teniente Ojea. Nos dicen, si terminamos las relaciones diplomáticas no podemos hacer vuelos para expulsar. Y resulta que expulsan dos al día con cuatro detectives que cuestan como ocho millones de pesos. Es absurdo. Para ese nivel no tengamos relaciones diplomáticas y busquemos otras vías. Porque, vuelvo a insistir Gonzalo, ¿por qué cree usted que queremos seguir? ¿Por qué el gobierno quiere seguir manteniendo relaciones diplomáticas? Yo creo que tenemos un trauma con ser los niños educados del barrio. Alguna vez nos dijeron que éramos los ingleses en Latinoamérica. Yo espero que no... No sé, esto es parte de la convivencia de una alianza de gobierno que es compleja. Que tenemos un socialismo democrático con una posición muy marcada en esto. Un frente amplio que no sé en dónde se mueve. Y un partido comunista que tiene una posición legítima. Y yo espero que en esto el presidente tome las decisiones, el ministro de Relaciones Exteriores, vea las decisiones. Bueno, tenemos una diferencia, pero no por eso vamos a... Yo creo que es una caricatura decir que el partido... Me parece que lo dijiste tú, no, esto que el partido comunista definía poco menos que la política internacional del gobierno de Chile. No, no, que hay quizá una presión... No, no, pero hay una caricatura esto de que el partido comunista es el que digita al gobierno. Es cosa de contar nomás... No es así, lo descartamos. La cantidad de ministros que tenemos, subsecretarios. Yo creo que esa es una caricatura. El partido comunista es un partido importante de la coalición, pero es de ahí decir que digita al presidente, que digita su política internacional, me parece que es un poco una exageración. Y entonces, ¿por qué se instala esa sensación que no es así? Yo creo que... ¿Por qué la gente cree eso? Mira, estaba leyendo como Rettig nos mandó a leer el otro día. Y Rettig, sí, a todos nos mandó a leer. No, no, este no es el libro de Rettig. Yo traigo los libros, no los puedo bajar, soy más antiguo. Me gusta el papel. Pero mira, esta es la creación de la amenaza roja. Esta es una tesis doctoral, no, de magíster de historia, y que habla, de alguna manera, cómo se ha ido construyendo a lo largo de la historia de Chile el anticomunismo como un dispositivo electoral de la derecha. ¿No? Surgió con la ley maldita de González Videl, el año 64 con Alessandri, el exterminio con Pinochet, la exclusión en los 90 y los 2000, como parte de este acuerdo de salida pactada. Y hoy día, y lo decía el abuelo, el candidato de Donaldo, decía el otro día, decía el otro día, mira, utilizan en el escenario de la política nacional al Partido Comunista como una suerte de espantapájaro, ¿no? Y yo creo que eso es parte de los recursos que tiene la derecha para construir un relato comunicacional y que permite, de alguna manera, cargar a todos los que no son comunistas de comunista. Al en parte, al en parte. No has hablado nada al en parte. Oye, mira, yo creo que, bueno, recogiendo algunas cosas que se han dicho aquí, yo creo que Venezuela no es un problema de la sociedad chilena y no es eso lo que nos moviliza. Lo que yo creo que Venezuela no moviliza es que es un problema hemisférico de seguridad internacional y de seguridad nacional al tener el crimen organizado que tenemos. Primera cosa. Segundo, Venezuela es indudablemente una narcodictadura. No hay ninguna otra forma que uno pueda clasificarlo. De hecho, que el presidente diga instituciones deterioradas tiene mucho que ver con el presidente. Yo, la única vez que estuve con el presidente una vez, hace muchos años, cuando era diputado... ¿Cuándo era el Boric? Cuando era diputado. ¿Una parilla? No, no, no. Una vez en el Congreso. Y se produjo el diálogo respecto a Venezuela y Nicaragua. Y el presidente era bastante más duro con Nicaragua, Venezuela y Cuba de lo que es hoy día. Y llama la atención. Entonces, cuando él habla de instituciones deterioradas... Perdón, es que en Venezuela no hay instituciones deterioradas. En Venezuela hay una narcodictadura que lleva a sus oponentes políticos al helicoide, que los tortura en las cárceles, que los desaparece. Hay desaparición forzada. No lo digo yo. Lo dice la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, que fue en una misión especial al tema. Y por último, yo creo que el presidente hace esto si no nos mintamos. Por Dios, no nos mintamos a la gente tampoco. A ver si esto es evidente. El presidente no es que el Partido Comunista lo digite, como se dijo aquí, como trató de decirnos Erick. No, pero lo presiona. Y es evidente. Esta es una coalición de dos almas muy distintas. Pepe Toro no va a cejar, y Jaime tampoco, un segundo en decir que es una narcodictadura. Pero los comunistas salen hoy día sacándole a la cresta al gobierno porque dicen que no es una narcodictadura, que es una democracia incompleta. No, una institución deteriorada. Una institución deteriorada. Entonces el presidente que no sabe gobernar o gobierna escuchando lo que dice Twitter o lo que dicen las noticias y no toma una decisión. Y no toma una decisión. O sea, de verdad, aquí hay que tomar decisiones, buenas o malas. ¿Se acuerda del presidente Largo cuando hubo el golpe de Estado en el año 2002? Tomó una mala decisión respecto a política exterior cuando apoyó a Pedro Carmona... Le quiero meter un pelo a la sopa. Al emparte. Ayúdame. Sí, sí, por favor. Le quiero meter un pelo más a la sopa. Póngame, por favor, lo que dijo el presidente también en su gira en Alemania sobre Vladimir Putin. ...de la América Latina que quizás por un malentendido histórico siguen asimilando o viendo a Rusia como una suerte de referente de la izquierda en el mundo cuando en Europa es justamente todo lo contrario. En donde el régimen de Putin está más bien aliado con las fuerzas de ultraderecha. ¿Para qué decir en Estados Unidos? Putin... A ver... Gabriel Boric está diciendo que Putin está aliado a la ultraderecha. A ver, empezamos a buscar nosotros a ver si encontramos alguna declaración, algo que haya dicho Putin. A ver, ¿qué encontramos de Putin? Del año pasado, a ver. Así fue en el periodo de la guerra con colonealismo en el periodo de la guerra en el periodo de la Simeone Bolívar que estaba el signor de la libertad no solo para Latinoamérica, pero, por ejemplo, para todo el mundo, para todo el mundo. Así fue en el periodo de la guerra de la guerra, cuando el continente dio a la guerra a la guerra a los brazos para la libertad y la socialidad como Salvador Allende, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro. Muchachos, a ver, muchachos, traigamos el avión de vuelta. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Putin es de ultraderecha, el otro le está haciendo una torta a Allende y a Che Guevara. Muchachos, volvámonos. No, en serio, volvámonos al tiro, no entiendo nada. Giovanni, está la... A ver, chicos, van a caer 100 milímetros, preci, vuélvase ya, listo, cerremos la gira.